Y para terminar con las dudas de hoy, contestando a la de gracia, hoy además estoy contestando a las dudas que tienen que ver con sistema cardiovascular, puesto que tenemos parcial esta semana en biotecnología, voy a contestar a la duda sobre las fuerzas de Frank Starling, que son las responsables de los procesos de filtración y reabsorción en los capilares. Vamos a representar aquí un capilar, con sus células endoteliales, y bueno, rodeando ese capilar tendremos diferentes células del tejido correspondiente y esto sería el espacio intersticial. La sangre viene en esta dirección, este sería el extremo arteriolar y este sería el extremo venular del capilar. La filtración sería el proceso de salida de plasma, de agua y solutos desde el capilar al intersticio, para luego pasar a las células, y la absorción sería el proceso contrario que ocurre en el extremo venular y que consiste en el paso de plasma con solutos hacia los capilares. Esto va a ocurrir por la suma de cuatro fuerzas, o el conjunto de cuatro fuerzas. Una sería la presión hidrostática capilar, es la presión debida al líquido, a la sangre, la presión con la que viene la sangre en el interior de los capilares. La otra sería la presión coloidosmótica de los capilares, que es debida a la proteína, a la concentración de proteínas en plasma. De hecho, algunas proteínas mayoritarias en plasma, como es la albúmita, la albúmina, su única función es ejercer esta presión osmótica. Y esta va a determinar el paso de agua a las zonas donde haya mayor presión. Si la presión osmótica fuese alta dentro del capilar, el agua tendría a entrar a ese capilar para igualar las presiones. En el intersticio, puesto que esto también es un medio acuoso, tenemos también presión hidrostática intersticial, debido a la cantidad de agua que hay aquí, y presión coloidosmótica intersticial, debido a las posibles proteínas, bueno, a las existentes proteínas que hay en el intersticio. Por lo tanto, la filtración o la tasa de filtración sería el conjunto de la presión hidrostática capilar, que va a favor de la filtración, más la presión coloidosmótica intersticial, que también va a favor de la filtración. Si esta presión aumenta, porque aumenta la concentración de proteínas, es más fácil que salga agua del capilar para compensarlo. Menos las presiones que van en contra de la filtración, que son la presión hidrostática intersticial, porque si esta aumenta, porque aquí hay una acumulación de líquido, es más difícil que salga agua de los capilares, lo que favorecería sería la entrada. Y menos la presión coloidosmótica de los capilares, que como hemos dicho, si aumenta, va en contra de la filtración. Si este valor es positivo, se dará filtración, y si es negativo, se dará absorción. Y como digo, ambos procesos están pasando en los capilares, solo que al inicio lo que ocurre es la filtración, porque la mayor presión es la hidrostática, mientras que después lo que se va a dar en el estremo venular es la absorción, porque aumenta la presión coloidosmótica capilar. ¿Por qué es esto? Vamos a representar aquí el tiempo, el recorrido, es el tiempo que está la sangre pasando por el capilar. Esto sería el extremo arteriolar y aquí el extremo venular. Y aquí estamos representando las presiones en milímetros de mercurio. Vamos a poner en verde la presión coloidosmótica, y esta presión, perdonad, la presión hidrostática. Esta presión hidrostática viene con determinada presión, por supuesto no son los 120 con lo que sale la sangre del corazón, pero sí que va a ser una presión de unos 30 y tantos, y esta presión va a ir disminuyendo a medida que la sangre avanza por el capilar. ¿Por qué? Porque se está dando filtración, estamos perdiendo plasma, y por tanto estamos perdiendo presión hidrostática. Sin embargo, la presión coloidosmótica, esta de aquí, que ya es bajita cuando la sangre llega a los capilares, a pesar de que tenemos cierta presión, iría aumentando a medida, esta es la coloidosmótica, esta es la hidrostática, a medida que la sangre avanza por el capilar. ¿Por qué? Como estamos perdiendo agua aquí, en este recorrido, la sangre se está concentrando, aumentando esa concentración de proteínas, aumentando esta presión coloidosmótica, y haciendo que esta sea mayor que la presión hidrostática en este extremo. De manera que el agua del intersticio, con los solutos que lleve, que son muchos productos de desecho del metabolismo de las células, va a pasar de nuevo a los capilares, y van a sacar de esta forma la sangre hacia las venas. Estas son las fuerzas de Fran Starling, gracias, espero que lo comprendas ahora.